Se convierten por unos días en el centro de atención de los pueblos y las ciudades y eso además de representar una responsabilidad, les hace disfrutar mucho de las fiestas desde dentro y eso a ellas es lo que más les divierte. Ah, pues muy bonito todo. Y se disfruta mucho. La verdad que dormimos poco, pero se vive con ilusión. Muy bien, disfrutando mucho y más siendo dama y más que hemos sido elegidas por los quintos, por nuestros quintos. Una experiencia igual las que viven las reinas y damas infantiles para las que las fiestas se convierten en una experiencia inolvidable y sobre todo muy muy divertida. Pues muy bien, divertida, pasarla bien con nuestras amigas y ya. Son más líos, te lo pasas bien con tus compañeras, es muy divertido. Pues bien, alegre con mis amigas y viviendo. Y ya lo saben ellas y para eso están preparadas, participarán en todos y cada uno de los actos festivos que se organicen. Así es que desde aquí les deseamos que se diviertan mucho y no se casen.